Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Noob a Troll Y estoy aquí de nuevo con Johnny, hola Johnny tío Voy a hacerte un examen, vale, de Minecraft, que te parece Johnny, que te parece hacer un examen No, pero esto es un examen de preguntas fáciles, vale ¿Qué lección aprendimos en el último episodio, Johnny? Ver camas en el Nether es explosivamente difícil Efectivamente, Johnny, así que nada chicos Básicamente no vamos a volver ahora al Nether, vale, porque tenemos otras prioridades Dejaremos aquí el portal, hemos guardado las coordenadas Como veis hemos recogido lo de aquí, los cofres y demás que teníamos Hemos recogido también un poco de obsidiana, concretamente 14 Para poder hacer una mesa de crafteo Y un portal, si quisiésemos, en el Overworld Y básicamente ahora mismo nos vamos a ir el señor Johnny y yo para arriba Porque nos estamos quedando sin comida Y queremos empezar a buscar lo que va a ser nuestro hogar Así que... ¿Me sigues Johnny? Sí, me sigues Si miras como para abajo del todo, tío, te veo ahí Súper raro Uh, este noche, tío Nos van a petar el ojete, lo sabes, ¿no? Vale, subamos por la catarata ¿Tú tienes comida? ¿Tienes algo de comida? Tengo una chuletilla Vale, tienes lo mismo que yo, exactamente Me queda una chuleta en mi caso de cerdo La tía creo que es de cortela Y no tengo absolutamente nada más, Johnny Así que necesitamos urgentemente encontrar Pues una buena fuente de proteínas Uh, un Enderman, Johnny No le mires a los ojos Así que... Vale Vale, voy a matar a esa araña Para que nos podamos hacer un arco Aunque sea tener un maldito arco Sé que Johnny han metido nuevos mods en Minecraft, ¿vale? Hay un nuevo tipo de zombie que creo que te congela Si no recuerdo mal Ostras, un zombie enano, tío No, es que además estos son súper difíciles, tío De atinar en la hitbox ¿Es un zombie o es una momia? Eh, no lo sé O sea, es un zombie Pero es de otro tipo No sé si también metieron nuevas skins para los zombies O... A cuidar con el creeper, ¿eh? Voy yo Me encargo del Johnny Vale Te cuento la espalda Ahí está Vale, cogeremos esto de aquí ¿Por qué no puedo coger yo esto? Ah, vale, estoy... Tengo el inventario petado Coge esto, Johnny Eso de ahí Ah, la caña Eso es Y se está amaneciendo, tío Así que eso va a ser muy bueno Vale, coge esta caña de aquí que acabo de romper Y estamos en un desierto, tío Lo mismo ¡Ostras! ¡Cuidado con el creeper! Vale, cuidado que viene otra ¡Ostras! Un creeper, tío En esta versión de Minecraft De una hostia Te mata, ¿eh? O sea Así Tal cual De una explosión te mata Vale, Johnny Ven aquí Vamos a coger Coge toda la caña de azúcar de aquí que puedas Ahí, ¿no? Tiene un creeper Pero coge esta de aquí ¿Pero por qué motivo en especial? Porque la caña de azúcar Luego nos va a servir para hacer libros Que nos van a servir para encantar Y así tener encantamientos Y también porque la caña de azúcar Nos proporciona azúcar, obviamente Y con el azúcar Podemos hacer Pociones de velocidad Vale, nuestro objetivo ahora Es encontrar animales Y veo por ahí una oveja Así que Vamos a por la oveja Yo tengo el inventario A petar, tío O sea No me cae Absolutamente Nada más Vale Coge estas cosas que dejo por aquí ¿Tú qué tal tienes de hueco el inventario? 75% lleno Vale, pues Guárdate esto Esto y esto Vale Y así puedo también yo coger algo de De lo que nos den las ovejas Vale, aquí hay más ovejas, Johnny Fuente de proteína Uy, cuidado Casi te zumbó Vale, cerditos, Johnny Aquí hay cerditos Mejor hacer una granja Y crear estos bichos En vez de mezclarlos Pero La cosa es que Estaría bien que consiguiésemos Vacas En vez de esto Porque las vacas También nos dan comida Y nos dan cuero Y el cuero lo necesitamos Para hacer libros también, Johnny Entonces Ahora lo que tenemos que hacer es Llenarnos hasta el tope De comida Para que podamos Hacer un buen paseo Para buscar Un hogar O sea, un sitio donde plantar la base Por aquí hay más cerditos Creo que he visto Vale, me voy a comer Mi última chuleta Cocinada Vale, aquí hay otro cerdito Aquí hay otros tres cerditos Vale Ahí hay uno Tío, si tuviésemos suerte Podríamos A ver si nos encontramos aquí Un Poblado de jungla Tío Porque creo que este es el bioma De la jungla Y parece ser macho Que aquí solo hay Maldito lag Johnny, se te va tu conexión Ya, se me ha desconectado ¿Qué has dicho, Johnny? ¿Qué decías? ¿Pues es tú una sabana? Sí Madre mía Que lag me está dando Tú Ahí está Yoni Estoy conozco a los tres cerditos antes Vale Tiritiriti Espera, voy a partir Aquí estoy, ¿me ves? No Ahí te Ya sí Vale Hay un lavazo importante ¿Me ves? Ah, vale, sí Ya estás ¿Johnny? Sí Ah, vale ¿Me estás siguiendo? ¿Por? ¿Me ves donde estoy, tío? Yo te veo Pero no estoy seguro De que estés aquí Sí Sí Definitivamente Tu conexión se ha vuelto a joder Vale Voy a continuar, Johnny Y luego te digo Las coordenadas en las que estoy ¿Vale? Vale Tiritutitutua Tiritutitutitutua Tiritutitutua Vale Venimos por aquí ¿Me sigues? ¿O te tengo que decir coordenadas? Sí Vale Estoy siguiendo Vale Por aquí No tiene pinta De que vayan muchas vacas Vale Aquí hay más ovejas ¿Las ves? Sí Vale Vale Pues vamos a Hacernos un buen cortero Ahí está Perfecto La nana No está un poco igual Buah Aquí hay asaco de ovejas Y hay que cogerlas todas Yoni Vale Y coge ese cerdo Que está por ahí Yoni ¿Lo has visto? Ahí alo Enfrente tuyo Tienes cerdo Vale 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 Adiós Esto para mi Esto para mi Aquí hay una bajada Backup Me está dando como un lag Increíble Te lo digo en serio No sé si será el servidor O será mi conexión De todas maneras Intentaré mirarlo lo antes posible Y intentar solucionarlo Para que vaya bien Vaya He encontrado vacas ¿Han sido otras vacas? ¿Dónde, Yoni? Aquí No soy yo Esto es tuyo Espérate Estoy cargando otra vez ¿Conectan los cerdos? Sí Ah, vale Te veo, te veo Aquí están las vacas Pues esas hay que matarlas todas Yoni Ahora podemos quedarnos Hay que hacer un vaquicidio Ahí está Perfecto Voy a tirarla a esta Y voy a tirar Los huesos Me dan un poco igual La verdad Vale tío Esta llanura está Bastante top Para hacernos una Una casica Tenemos madera Mira que montaña más épica Tío Trae una casa potente Yo ni tengo una fijación Por hacerme casas En montañas ¿Vale? Pero esta temporada O sea, esta serie que hay contigo No quiero hacerme ninguna Ninguna casa cueva Quiero que nos hagamos una casa De verdad Tío, mira los girasoles Eh, podríamos hacer Eso es Un castillo, tío Aquí La torre Ojo eh Yo lo veo Tengo que montar aquí el campamento Fíjate Tienes aquí la entrada Pues tienes aquí la entrada Las mazmorras ahí abajo Y ahí arriba Donde están las nubes Pero las todo Está llenura Pues vale, Johnny Nos vamos a hacer aquí Nuestro castillo Pero de momento Vamos a empezar Con una base Mierder, ¿vale? Eh, vamos a hacer aquí Igual una pequeña chabolita De cobblestone Eh, ¿tengo cobblestone? Sí, tengo cobblestone Vamos a hacer así Tengo cobblestone ¿De cuánto grande? ¿Cuánto pequeño? Mmm, alguna cosita En plan Lo justo para que nos entren Las camas Que aquí en el overworld Johnny Sí que se puede dormir Ah Bien, bien, bien Esto por aquí Esto por aquí Voy a poner aquí La mesa de carteles Esto aquí Y aquí Ya tenemos Uno, dos Tres, cuatro, cinco Pues aquí Ponemos una entrada Y esto va a ser Una base temporal Hasta que vayamos Consiguiendo más recursos Johnny Eso es Ah, sí Me gusta Johnny Me mola tu estilo Tu style Mi style Vale Eh, va a haber que hacer Una ventanita Igual a esta, ¿no? ¿O qué? Eh, pepe Tengo algo de arena ¿Vas a hacer Con cristales y todo? Tío, si al final Va a ser una base pro Y todo Tengo Tengo dos de arena Solo tengo dos ¿Solo hay una cama? Ah, vale, claro Toma ¿Puedes hacer otra cama? Con eso que te he dejado ahí Sí, 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 sí ¿Lo has cogido? Sí Lo has cogido Eh, vale Voy a poner un cofre O sea, vamos a poner ahí eso Vamos a poner Ah, voy a, voy a, voy a Tengo aquí más hornos Taca, taca, taca Esta pared va a ser La pared de hornos Esto lo voy a coger Lo voy a poner aquí Y ponemos ahí también Luego la otra cama Y aquí a los pies de la cama Ponemos un escofre ¿Por qué has puesto? Ah, vale, vale Están flipando Digo, ¿por qué pone Este loco ahí de la vida? Joder, tío Nos hemos hecho así En un momento Una pedazo de choza, ¿eh? Vale Tenemos carbón Con estas dos de carbón Vamos a quemar esto Eh Con estas cuatro Vamos a quemar esto Y voy a hacer Otro horno Para Rellenar Esto de aquí Tío Johnny Tenemos la pedazo de casa Más épica del mundo Tronco Tiene un menú Además Tenemos cristal Eh, sí Lo tengo yo, sí Pero solamente Ha dado para hacer dos Voy a por más arena ¿Cuánto hay una de las 10 hace falta? Una Con una nos vale, Johnny Vale Voy a guardar en el cofre Voy a deshacer Todos los recursos En plan El arresto Y demás Y demás Porque los he stackeado Simplemente para poder Eh Llevar Como por ejemplo El carbón También Lo podemos desestackear Y podemos meterlo Todo Aquí Tal que Así 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 Y ahora Con este carbón Pues voy a poner a quemar Este oro Con una de carbón Aquí voy a poner a quemar Este hierrete Y aquí voy a poner a quemar Este otro oro A ver Voy a hacer esto a quemar Si no No vamos Sí Eso hace con 3 de Con 3 y 3 Johnny La obsidiana Dejamos aquí La obsidiana De hecho Me voy a hacer La mesa de encantamientos Pero ya Vale Johnny Vale Ya tengo aquí la Espera Voy a cogerte una Necesito La El cuero Que tienes Y la Solo tengo uno de cuero No me dieron más la vaca Perfecto No nos vale Y lo de Sugar cane Johnny La caña de azúcar Ah sí Vale Toma Sugar cane Lo demás voy a hacer aquí Vale Pues voy a hacer Con la sugar cane Creo que se hacía así No Ahí está Papel Con papel Y esto Se hace de noche O sea Va a haber que dormir Ahora Necesito Y con esto Estamos en la mesa De encantamientos Vale Johnny Vamos a dormir Espera Espera Quiero antes hacer Una de De madera O de Ya sabes Ya me quedo Tranquilo Si no hay vista Ya está Vale Vamos a dormir Ahí cristal Bien Oh tío Tenemos ya una pedazo de base Vamos a montar aquí un pedazo de castillo Que vamos a flipar Mira Ahí es justo donde hay un zombie ardiendo ahí arriba Sí Ahí sí Ahí tendrían que ser las almenadas Las almenadas Y demás historias Las almenadas de cordón De cordón De cóndor Arde De cóndor Gordon tío Ese era el de los Power Rangers Gordon Freeman O también No No Pero aquí voy a hacer una cosita Yo Voy a poner así Y así Y así Ah Vale Eh Pues Johnny Yo lo que haría Voy a dejar también esto aquí Sería Voy a hacer Un par de hachas De De Madera O sea de hierro Perdón Ajá Y me iría a coger Madera a mansalva Toma Sí Y voy a coger un poco de comida Sí Toma Voy a dejar yo la comida Lo que tengo aquí de valor aquí dentro Eh Los Flint Vale Cógete esos Esos once de comida tío Vale Y esto lo voy a meter aquí 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 Una cosa Voy a preparar afuera Un pedazo Crate enorme Para la madera solo Y otro pedazo Crate enorme Solo para Cobblestone Y para hacer Ladrillo de Cobblestone Cofres dices Sí Cofres Uno para Esa Madera Y otro solo para Cobblestone Vale Y bueno Cobblestone Vale Es importante Que tengamos Una zona De De madera Por eso Que la madera Que cojamos Cojamos las semillas También Vale Tío Tenemos que hacer el árbol blanco De Gondor Johnny Voy a dejar aquí Dejado aquí La madera La dejo En este montón De ahí Los cofres Dejadlos aquí Fuera Los cofres Aquí A los dos De la puerta Eso es Uno para Una cosa Y otro Maldición Maldición Johnny Este para Madera Maldita sea Otro para Cobblestone 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 Poliseth Andersita Y mierda Este episodio Si lo está viendo Tornak O Germán Sabrán Por qué acabo De hacer Lo que acabo De hacer Tengo ni puta idea Tío A mí Johnny Soy una persona Que me gusta mucho La simetría Tío Entonces Si me pones Un cofre Alineado a la izquierda Y el otro Alineado a la derecha Pues mi cerebro Le da un Un colapso Empiezo a echar espuma Por la boca Y ya está Y me muero Y no queremos Que me muera ¿Verdad Johnny? Bueno pues me voy a cortar Cosas que son ya Las y pico mil Si vamos a Vamos a pillar madera Yo cogería Esta vez no te voy a trolear Vale Johnny Te lo prometo Vale Vaya comienzo Más explosivo Tío Vamos a coger De esta Johnny De la marrón Vale Vale Marrón solo Si Y cuando Eso coge Las semillas Que te den Las ramas Y nos hacemos Una plantación De árboles Al lado de casa Si Una automatizada Pero Que al menos Los árboles Crezcan Al lado de casa Y así Porque puede Que nos den Manzanas También Ups Vale Tenemos semillas 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 No todavía Aquí tenemos Una curva Estamos empezando Ya vendrán Después Las gemillas Tito 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 Yanni Como bautizamos A nuestra Tierra Tío Es La planicie ¿No? Si Las planicies De De Penelandia Vale Y fundamos También de paso Penépolis ¿No? No Porque si no Luego van a venir Haters Y me van a decir Ah Te copiaste Alex el capo Ah Tenía Tenía una serie En la que Una serie De Ah tío ¿Cómo se llama el juego este? Que era como el Sin City Pero en bueno Ah Joder Esa es la forma De describirlo El City Este Skyline Eso es Tiene una serie De Cities Skyline Que Alex le llamó Penépolis Pero le podemos llamar Penelandia Y ya está Sakila Eh Y podemos hacer Sakila No porque todo el mundo No lo va a entender Yanni Ah Vale Pásame Pásame las 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 Oax Saplings Vale Ahí está Yo lo llamaría Eh Yo la llamaría Zipoteburgo No sé Podemos llamarlo Zipoland Zipo Zipo Ha dado por culo Zipo Vale Yanni Voy a poner por aquí Voy a poner por aquí Al lado de casa La plantación de esto ¿Vale? Aquí Y ahora Vamos a coger Unos árboles blancos Y Intentamos conseguir Diez Saplings Saplings Esos Hazgo ya siete De los otros De los De los blancos No, no De los blancos No Tengo una manzana Y siete Normales Antes Vale Pues tenemos que conseguir Diez De los árboles blancos Y así podemos hacer Una plantación De cada Más o menos O de los árboles Que vayamos a utilizar más Porque a lo de casa Tenemos uno De los árboles oscuros Que no No me acuerdo Ni de los nombres De los árboles Tío A mí me da un poco más Igual La verdad Tío Somos una representación Un segundo Somos una representación Del humanidad O sea Llegamos a un sitio Y lo destrozamos Entero O sea Arrasamos los árboles Todo Es necesario Si queremos ir bien Es decir Hay una frase Que me gusta mucho Emplear Y es acerca Del progreso Y dice lo siguiente El progreso Es como una piedra De cerdos Trae muchos Beneficios Pero nadie debería Sorprenderse al final Por la montaña de mierda Ay Dios Voy a coger Mista sapling Si es una bonanza ¿Cuántas saplings De esta cosa tienes? No me las he quitado todas Si en serio Birch ¿No tenemos ninguna? Tengo Hombre Ya hemos empezado a cortar Ahora empiezan a caerse De los árboles Las ramas Tengo más de roble Que es el oak Vale Aquí hay otra Ah pero mira Hablando de árboles Aprendí una cosa interesante Que es Que la gente debe saber Si tiene huertas Granjas O lo que sea Y le va a interesar muchísimo Tiene que ver Con el control de ratas Y no es broma Un segundo Un segundo Este consejo Le damos gratis Pero a partir de ahora Los demás consejos Los cobramos No sé O sea A ver Tío Es que si no Aquí no Vamos a sacar beneficio Tú y yo Tío Bueno Pero este es importante Este consejito ¿Por qué se plantan Cipreses Al lado de los cementerios? Pues no sé Porque la raíz Abudienta a las ratas ¿En serio? Oh mira Ese yo no lo sé Y otra cosa Y otra cosa ¿Por qué hay gente Que pone Corcho blanco En algunas industrias Deja partes de corcho blanco El típico corcho De ¿Sabes? De ese blanco De narices Que ponen para envoltorios No el que se utiliza Para envolver los objetos Cuando se envían Por transporte Lo que sea Cuando se hagas de la caja Ese corcho pan blanco Pero eso es Que luego Los rayas Esas cebolitas ¿No? Ese es ese mismo Exactamente Ese corcho blanco Porque hay gente Que lo pone En Típico En huecos En falso techo Pero solo Separado Cuadrados Piezas sueltas Porque cuando los Los ratones Lo roen Les da tal de entera Que abandonan el lugar ¿En serio? Y cuando ven el corcho Ese blanco Se piran Flipas tú Lo aprendo yo En el sitio Ahí tenéis Los consejos Del día El siguiente Lo cobramos Eso Johnny ya sabe Que yo siempre El primer consejo Lo doy gratis Y los siguientes Ya los cobra Que si Johnny Tirás ahí Un montón De Deuda De eso De consejo Mira toma Seis De arbolitos Yo quince normales Vale perfecto Voy a plantarlos Por allá ¿Vale? ¿Puedes empezar A romper de estas Y coger semillas? Así nos hacemos Una plantación Filla de trigo También De estas A veces dan semillas No me preguntes Por qué la hierba normal De vez en cuando Da semillas Porque no tengo La respuesta No lo sé Nadie lo sabe Como esas cosas Es como el gato de Schrödinger Nadie sabe Este tipo muerto Tú no llegaste A conocer Yo ni al gato De Schrödinger Conocí a un gato En un anime Que era Un nazi Y algo raro Era Pero nada más Y también Se llamó De Schrödinger Ay Dios mío A ver Voy a romper Este árbol ¿Este es? ¿Qué es? Vale Este supongo Que me dará Poquitas Porque Pues porque Si es que me da Tengo ya 15 15 semillas ¿Vale? Si, si, si Suficiente De momento Para empezar Suficiente Va Con 20 Con 20 y paro Ya Se nos acabó El episodio Tío Se me ha pasado Como súper rápido Yoni Rápido ¿Qué pasa esto? ¡A la casa! ¿En serio? Me gusta estar de noche Fuera ¿Cuánto tiempo Llevamos de grabación? Si, tío Llevamos 25 minutos Grabando Vale, Johnny Vamos a dormir Y despedimos el episodio ¿Vale? Johnny Ah, vale No sabía ¿Dónde estabas, tío? Estaba Buscando cosas ¿Por qué no? Ah, vale Creía que no sabía Si podíamos Dormir o no ¿Nos dará este árbol Algo? Pues no lo sé Lo veremos Ahorita He plantado Yo ni aquí Los árboles De tal manera Que cuando crezcan No sea muchísimo Más fácil Para recogerlos Aquí al lado De casa Y he dejado Aquí otra fila Para el árbol Este de aquí Que es como más Más oscuro A ver si nos da Alguna sapling Para poder plantar Pues aquí da una sapling ¿La tienes? Pues plantala Exactamente Aquí En este bloque Voy En este Vale ¡Eh, no la pegues! Sapling Oh Oh ¿Por qué no la puedo coger? Ahora Ahí está Así que Nada, chicos Espero que os haya gustado Darle un like a favorito Si es así Y nos vemos En el próximo vídeo Veréis pedazo de castillote Que nos vamos a empezar a hacer El yo ni yo Así que nada Un saludo Hasta luego